Arriba, alianza arriba Alianza arriba es el Perú Que con su gloria y tradiciones Hace vibrar mi corazón Los viejos íntimos que ayer vistieron La majestuosa blanquiazul Muchos de ellos hoy en el cielo Nos brindan siempre su bendición Arriba, alianza arriba De la victoria Que fue tu cuna Hoy es tu hogar Donde te hiciste Tan grande y fuerte Que ya tu forma es universal Gran servillero Y hombres limposos Que dan la vida Y el corazón Como linera Como ligones Que es en alianza Y su tradición Por eso es que tu hinchada El bien te grita Ahí viene el gol Ahí viene el gol Ahí viene el gol Que te corona la campeón Y gritaremos ¡Hasta la muerte! ¡Alianza Lima es el Perú! ¡Arriba, alianza! ¡Arriba, alianza! ¡Alianza Lima es el Perú! ¡Arriba, alianza! ¡Arriba, alianza! ¡Alianza Lima es el Perú! ¡Arriba, alianza! 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 Gracias.